¿Cuáles son los principales desafíos al asumir como parlamentario del Mercosur y cuál será su enfoque de trabajo dentro del Parlamento? Bueno, en primer lugar decirle a Latinoamérica que vengo de la República Argentina, de la provincia de Río Negro, de la Patagonia Argentina, trabajando fundamentalmente, abrevando fundamentalmente en lo que significa la patria grande latinoamericana, en el pensamiento de Bolívar, en el pensamiento de San Martín, de todos los próceres que hicieron grandes, toda esta gran región de Sudamérica. Abregando en los postulados de Juan Domingo Perón, soy parte del peronismo de la República Argentina, en un país que creemos federal, también entendemos nosotros que tenemos que trabajar fuertemente, defendiendo la democracia en cada uno de nuestros países, los derechos humanos, no es un tema menor, creo que se han ido superando instancias, pero fundamentalmente tenemos que seguir bregando. Sobre todo con mucho respeto a cada uno de los países partes del Mercosur, el respeto a lo cultural, el respeto a los pueblos originarios, el respeto en lo que yo decía el otro día al periodismo en mi zona, la libre determinación de cada uno de los pueblos, y sí poner por encima de las diferencias circunstanciales que podamos tener dentro de cada país o entre los países parte, aquellas cosas que nos unan, que le hacen bien a nuestro pueblo, que le hacen bien a nuestra gente. En definitiva, nosotros desde la Patagonia, desde Río Negro, estamos presentando en pocos días más un protocolo de 10 puntos, que tiene que ver también fundamentalmente en una política de Estado que es muy cara el sentimiento de los argentinos y latinoamericanos, que es la soberanía de las Islas Malvinas y Argentina, como parte de la República Argentina y las Islas del Atlántico Sur. Bueno, son propuestas que voy a trabajar con el resto de los parlasureños. Y usted entiende que el Mercosur debe negociar como bloque posibles tratados comerciales. Entiende que el Mercosur debe negociar como bloque posibles tratados comerciales con otros bloques de países. En ese contexto, ¿qué rol juega el Parlamento del Mercosur? Sí, creo en eso, pero creo fundamentalmente en la necesidad que tenemos que avanzar desde el punto de vista jurídico-institucional, político-social. Y también, como resultante de todos estos tratados, tendrán que la conformación del bloque comercial. Yo recuerdo palabras de Martí, un hombre de la historia de América Latina que hablaba fundamentalmente de no copiar. Y cuando hablo de no copiar, digo la tentación de estar pensando en lo que significa la Unión Europea. Yo digo que hay cosas que debemos tener en común, pero fundamentalmente nosotros tenemos que ser creativos desde nuestras propias posibilidades. América Latina, imagínense, Argentina tiene 42 millones de habitantes y este bloque del Mercosur va a superar los 400 millones. Fíjense si no va a ser útil estas tareas en común que llevemos adelante en beneficio de nuestro pueblo. Gracias.